Estas personas nos invitaron a comer en su hogar La verdad, muy lindas, muy buena onda Y nos están sirviendo un poco de maclubac ¡Lugares! 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 ¡Va pa' Petra! ¡Va pa' Mar! ¡Lugares! 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 ¡Salaam Alecum! Amigos míos No esperaba verlos en esta parte del mundo En mi nuevo trabajo como trenero De Jordania, una vez más con ustedes Me voy a bajar de aquí, ¿qué tal se rompe? Una vez más con ustedes Su fuente confiable, irrefutable Innegable de comida mórbida Obesa alrededor del planeta, Luisillo El Gordillo, ahora en tierras de Jordania, hermosísimo Impactante Pequeño en tamaño Pero masivo en cultura País en el Medio Oriente En el cual estamos seguros De que las personas Comen de una manera muy deliciosa Muy sabrosa Muy engordante Ya conocen la dinámica E iremos por diversos sitios Averiguando qué se come en esta región Cómo cocinan Qué son las delicias que ellos degustan Algo me dice que comen muy cebolloso No sé por qué, yo me lo imagino así Como mucha aceituna, mucha cebolla Me da esa... esa impresión Que la gente se alimenta de esa manera De igual manera siento que Es de esos países donde realmente No se come muy Gordinflon O sea que de verdad se come nutritivo Hasta en la calle Pero, no sé, esas son mis suposiciones Nada podemos asegurar Hasta verlo degustado Así que, acompáñenme Amigos míos Luisillo El Gordillo Está por llegar Al meollo del asunto Al fondo de esta misión Las deliciosuras Engordantes Sabrosas Callejeras de Jordania No se esperan Vamos A darle Comencemos con esto Y por supuesto Vamos a empezar Con el platillo típico Ok, platillo típico Por excelencia De aquí Con una pequeña variante Verán El platillo Tradicional Que a los jordanos Les encanta Lo presumen Es el Mansap Mansap realmente Es un platillo Complicadísimo Que lleva Corderos Salsa de yogurt Arroz Pan Nueces Entre otras especies Y se hacen una hollota O sea es de verdad Todo un arte Pues resulta Que ciertos comerciantes De la calle Han encontrado Como la manera express Es de preparar el Mansap Y venderlo a un dinar Dinar Es la moneda De acá Que vale aproximadamente 1.6 dólares Es una moneda carita Ok, es una moneda Un poquito costosa Pues hay bros En la calle que te preparan El Mansap Como instantáneo Como si estuvieras comiendo La maruchan del Mansap Que de hecho Es esta delicia Es este manjar de acá Pero antes de probarlo Vamos a ver Cómo se prepara Vamos a decirle A nuestro chef callejero Que nos prepare otro A ver Veamos Paso por paso Tenemos el pan Ok, le echa el pan Aquí al vaso Después encimita Opale miren Le va a echar su arrocito Suculento Sabroso Y va a proceder A humedecer Con la salsa de yogurt En toda esta parte del mundo Les encanta comer con salsa de yogurt Les fascina Un poquito de más arroz Ahora si va la parte chida Va la carnita De cordero Suficiente Claro que si Se le echan hierbas Esta en particular es perejil Se le echan nueces Nueces de la India También veo un poco de manía Ahí mezclado Y se termina de humedecer Con un poquito de más yogurt Calientito, rico, sabroso Pues listo Probemos el manzap improvisado Después tendremos que documentar el manzap Seguramente más adelante este video El manzap El buenazo Que aquí me ya lo noté de que Ofendido Así de como quieres grabar el instantáneo Pero la verdad es lo que yo veo que la gente come Osea las calles comen este Entonces ajá, vamos a ver Uy la la Que manjarsote Que pedazo de cielo Si no fuera por el yogurt Por la crema de yogurt Sería seco Sería un platillo Incluso difícil de masticar Pero con el yogurt Se aguada muy rico Se suaviza sabroso El arrocito Le da una consistencia rica Pero tiene este aspecto crujiente Con las nueces Wow Que delicia Que chulada por tan solo Un dinar Un dólar sesenta Yo diría una comida bastante completa E incluso Nutritiva Incluso sustanciosa Si dentro de la comida callejera Esto no esta ni frito Ni tiene Exceso de Grasas No, no, no Lo veo bien Una dieta muy, muy sabroso El mansaf instantáneo Express de un dinar Vamos a ver Que mas nos encontramos Una parada Imperdible Por supuesto Estando en este territorio Un poco de falafel Me trajeron a probar Un poquito de Sandwich De falafel Que wow La preparación Esta cool Esta rica Falafel A diferencia de lo que muchos Podrían creer No tienen nada De carne El falafel es una mezcla De garbanzo Con cebolla Perejil Y ajonjolí Es todo completamente Vegetariano Incluso le llamaría No vegano Porque va frito Entonces agarras Esta masita La metes en aceite Entonces quedan Unas bolas de falafel Luego estas bolas Las agarran Y sobre un pan pita O un pan de emparedado Normal Se amasan Se aplanan Entonces queda esparcido Una vez mas Como si fuera un Una cremita De falafel A eso se le ponen vegetales Se le puede poner Picante Papas fritas Cebolla Les encanta la cebolla Y por supuesto Se le puede poner al gusto La salsa de yogurt Y queda de esta manera Te lo entregan así Todo envueltito Esto te lo venden A un precio de medio dinar Ok medio dinar Que son como 75 centavos de dolar Vamos a ver Vamos a probar Vamos a calar Opa No saben el manjar Esta muy rico Este si yo no diría Que es un platillo nutritivo Si se siente gordinflon Pero me parece interesante Que incluso Si algún vegetariano Está buscando acá Comida callejera Esta es una gran opción No tienen nada Nada de carne Puro vegetal No es vegano Porque esta fritísimo Pero wow Que rico El picorcito que le ponen Sabe sabroso La papa frita Le da una buena consistencia Mmm Totalmente Sabe a Jordania Sabe a la comida callejera Que esperas probar Cuando vienes a visitar Esta hora del mundo Y es re popular Vaya no tengo que especificarles Los miren esto Filas el carnal Tiene filas y filas Muy rico Muy sabroso Vamos a ver que más nos encontramos Ok siguiente parada A ver esta esta muy general Ok de hecho esta buena Porque podemos ver de todo un poco Y podemos ver de verdad Como es la alimentación cotidiana Esta es una parada así como de fast food En la calle pues En donde pues por así decirlo Es como su versión de la comida corrida No vienes aquí Pides tantito esto Tantito esto Y de verdad que la variante de comidas que tienen Están muy ricas Y están muy muy árabes Chequen Tienen acá unas sopas de lenteja Rica la verdad Es la lenteja licuada Miren aquí en la barra de generales Tienen baba ganoush Que es berenjena Con ajo Perejil Tienen hummus Que el hummus Es una crema de garbanzo Con ajonjolí Of deliciosa Tienen obviamente Sus ensaladas con yogurt Les encantan Ensalada fresca Tienen también falafel Claro que si El falafel está en todos lados Está por doquier Tienen el shawarma Por ahí Of sabroso Suculento El trompo Y obviamente Sus variantes de arroz Ah Todo lo preparan con el Con el pan Obviamente El pan tipo como pita No 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 riquísimo Está cool porque les digo Es como la Como un spot de comida Muy cotidiano Como la comida corrida Versión árabe De hecho miren Lo que está preparando Acá el hombre Es el mansafel Que ya probamos Pero que probamos La versión como la rapidita Este carnal Está preparando Pues la más elaborada Con la olla Tremenda Se ve buena A ver la sopita De lenteja Me pedí una Esta la verdad Ya la probé Y uff Es bruta eh No es que es deliciosa Sabe la verdad Algo sustancioso Algo nutritivo Este el otro día Le confieso Que lo comí Con un poquito de resaca Estaba yo medio crudito Porque pues Fiesta en territorio árabe Se vale Y guau Te la cura Rico eh De verdad si Te da un besito Un besito de abuela Cariñoso en el estomago Es la lenteja como tal Osea sabe como saladito Pero le echan un toque de limón Entonces al final Tiene como estos Tonitos como cítricos La verdad Riquísimo Es una joya Miren miren Ahorita me están sirviendo un platillo Que se llama full Que a ver Ahorita les explico que es Porque no se Son como frijoles Por lo que veo Se ve tremendo Se ve que si te cae mal Te cae mal con ganas Bueno ahora me prepararon un poco de full Que este esta bueno Son como tal frijoles Así molidos Te los sirven directo de la olla A eso le echan un aceite de ajonjolí Le echan aceite de oliva Le echan limón Le echan garbanzo Como si fuera como el hummus Pero como mas liquido Y le echan como otras especies Entre ellas esta cardamomo Y sal A ver que tal Y ok a ver El brother claramente me vio turistisima Y me lo dio con una cuchara Pero me dicen que como se tiene que comer realmente Es con el pan Osea que es eso de cuchara De que estamos hablando entonces Agarras tu pancito Que haces como tu cuchara de pan Este pancito Es el que hacen en los hornos de piedra Tremendo Chulo Entonces lo abres de esta manera Y así Tu te haces como si fuera una cucharita Saben como Con esta esquina vas tu a agarrarlo Y ñenquele Es la cuchara de la naturaleza La cuchara que nos dio el mismísimo Alá Vamos a ver Vamos a probar Me imagino que será como espeso Osea es como un Como si fuera un dip Entonces veamos El full Este me dicen que también es muy de aquí De Jordania Ok Ajá Ah wow Que fiesta de sabores en mi boca eh Es como Sabe incluso un poquito como agrio Como por el limón que le echan Y combinado con el aceite de oliva Como que Es muy espeso en tu boca Y realmente hace que los sabores se queden Permanezcan Yo imagino que te eches este plato Y Estas hablando con olor a full Todo el día Si es como A ver Como tal si comieras el frijol El frijol refrito Ese es como el sabor base Y de ahí Pues si lo mezclas con los cítricos Mezclas un poquito la suavidad del aceite de oliva Que se te proporciona Y de igual manera Si ya después que lo estas masticando Te sabe como La parte de arriba de la boca Me sabe como Mucho a garbanzo Órale que Combinación Tan mágica eh Esto te lo venden en un platito así En un dinar Sencillito Baratón La sopa de lenteja que probamos anteriormente Te la venden en medio dinar aproximadamente Rico Barato Y si miren Así es como come la persona En su día a día ¿No? Osea estas en el trabajo Tienes tu hora de comida Te vienes a un lugar de estos Que te ofrecen un menú completo Tu arroz Tu carnita Tu full Tu frijol con garbanzo Y aceite Oye esta rico Pues comen nutritivo la verdad Esto yo lo siento bastante balanceado Sabroso Yo no diría que estas delicias entran mucho en la categoría de engordante Ese Se come balanceado en estos lugares Balanceado Y barato Y como en muchas partes del mundo Por supuesto Estos capos Comen El elote El maíz El choclo Este viene siendo como un esquite árabe Un esquite jordano En las calles se le conoce como dora Y como tal Son los Granitos Del elote Del maíz Les ponen mantequilla Les ponen especies Le echan tantito picante Tantita barbica Tantito azafrán Le echan también limón Y pues queda de esta manera Ok A ver este Yo creo que no es un plateo sorprendente Pero Lo comen de esta manera Vamos a ver Ah bueno Lo que esta diferente es que El elote que comen aquí el maíz es dulce Mmm Con el picante Tiene un sabor rico Un sabor suculento Siempre es interesante ver Las maneras Como se come el maíz En diferentes países En diferentes partes del mundo Como que todos comemos lo mismo Pero lo preparamos diferente Y eso es lo que lo hace especial Un platito de estos Te lo venden a medio dinar Que medio dinar Vienen siendo como 75 centavos de dólar Que tal? Provechito, vamos a ver que más nos encontramos Ah, esto está bien Me parece apropiado incluirlo en el video de Luisil Gordillo Por qué no? Estas personas nos invitaron a comer en su hogar La verdad muy lindas, muy buena onda Y nos están sirven Y nos están sirviendo un poco de Macluba Que bueno, se voltea tal como ustedes Como ustedes lo vieron Y obviamente comemos aquí en el piso, no? Sentados Ah bueno, y como dato curioso Quiero enseñarles esto El techo es de piel de animal Como de... No cuero porque tiene pelito ¿Cómo se le llamaría? Y me parece que es... ¿Qué es de camello? ¿Qué es esto? Y es de... De cordero Miren todo, todo el techo Wow, no? La casa muy linda La verdad, las personas muy chidas Estamos en un poblado ahorita que se llama Wadi Ram Que viven acá 600 personas O sea, 600, punto Poblado chiquito y bello Miren la gente bien amable, bien chida Entonces bueno, probamos esto Y por supuesto de tomar Nos van a dar nuestro yogurt En todo este lado del mundo les encanta Siempre acompañar la comida con yogurt Algunos muy espesos Otro un poquito más líquidos Los vasos realmente están nada más para agarrar aquí nuestro mantel Vamos a tomar directo esto Qué rico, qué sabroso Sobre todo, qué valiosa experiencia Muy lindo Huele tan rico Que ya me dio hambre Hambre real Gran experiencia Entonces miren, agitamos el yogurcito Así lo agitamos Y mira, chéquense cómo mezclan el yogurcito acá Y todos comemos del mismo plato O sea, todos Todos ahí mis mitos Ah mira, y sí con cuchara Yo pensé que íbamos a comer todos con la mano Pero no Estamos comiendo con cuchara Entonces, a ver Como le están haciendo es agarramos Mezclamos acá Hago mi mezcolanza Acá en mi esquinita Y vámonos Pa' adentro Muy bueno Very good Está buenísimo El yogur le da un toque especial Es como muy arroz con muchas especies, ¿no? O sea, me sabe mucho a azafrán Me sabe mucho Incluso como a curry No sé si lo estoy diciendo bien Pero me sabe como a curry Y el yogur creo que también ayuda Porque si se hace muy caliente el plato Pues lo enfrias de inmediato Vale Qué rico Y sobre todo qué peculiar manera de comerlo y de compartir Bueno, pues provechito, provechito Esto sí que es una manera muy típica de devorar Pues ahí lo tienen amigos, amigas Capos Capas Así se come en este bellísimo país Jordania Como ven, estuvo variado, ¿no? De todo un poco La verdad, comen muy sabroso Se engorda a gusto Se engorda gustoso Se engorda balanceado Y sobre todo No muy costoso Como lo ven, amigos, amigas ¿Qué se les antojó? ¿Qué venden aquí? ¿Qué se parece a lo que venden en sus países? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo Gracias por haberme acompañado Suscríbanse Mucho amor Para seguir engordando juntos Recuerden siempre ver estos videos Con un pancito con jamón Al menos porque, oh, vaya que abren mucho el apetito Como siempre, nos vemos en unos días Con un video nuevo Salam alekoum Pimpollo Gordinflan